La impagable deuda pública, que va a ser impagable porque al ritmo que vaya la velocidad de crecimiento de esta deuda, yo no sé si realmente la vamos a poder pagar. También es uno de aquellos temas recurrentes que vamos hablando, pero fíjese bien en cuál ha sido la evolución de la deuda pública. De aquellos 382.000 millones de 2007 a, en estos momentos, al cierre del mes de marzo de 2014, 991.000 millones de euros. Por tanto, quiere decir que esto empieza a ser pavoroso. Fíjese que, en principio, la previsión, esto lo ha dicho el gobierno a Bruselas, es que acabe el año 2014 con una deuda de 1.042.000 millones de euros. Me gustaría hacer una reflexión. Yo nunca me quiero meter ni con un color ni con el otro. Dios me libre, ni con los de la derecha ni con los de la izquierda, pero simplemente tendría que decir algo. Desde 2007 hasta 2011, prácticamente, desde lo que era periodo zapatero, la deuda aumentó en 400.000 millones de euros. Y ahora, la deuda está creciendo en pocos años a un ritmo parecido. Por tanto, cuidado, cuidado, vamos a frenar porque si no, esta deuda nos va a devorar. Por tanto, quiere decir que hemos aumentado una barbaridad la deuda a lo largo de estos años y otra vez lo estamos volviendo a hacer. Por tanto, en consecuencia, cuidado, cuidado, porque parece ser que nos vamos endeudando más del déficit. En consecuencia, hay que parar que la deuda se tiene que devolver. Voy a lo que sería la otra proporción, que es ese ratio que preocupa en Europa y que preocupa en el mundo, que es, bueno, claro, la deuda sobre el PIB, como estaba en 2007. Y claro, y ahora, tal y como podemos ver, el problema es que el PIB se va encogiendo y se queda ahora suerte que vamos a remontar algo en 2014, pero es que la deuda está caminando y esta deuda, a final de año, alcanzará al PIB. Por tanto, hemos de tener mucho cuidado, mucha atención, mucho mimo con las cuentas públicas, porque si no, nos van a pasar una costosa y dolorosa factura.